Si Coño Si se escucho muy cerca Aquí viene, aquí viene, no entra Taqui, taqui pegado a mi Yo te atraga Yo te atraga, atraga Atraga, atraga Son dos Son dos Va a ir a esquina derecha eh Si, lo estoy escuchando Son dos, porque hay uno Hay uno con rifle Que esta distrayendo Si, que esta distrayendo, que se asome Que se asome Que va a ir Que va a ir Que no me deja salir acá atrás ese No me deja salir acá atrás ese No me dejas salir acá No te pegando a otro hora acá No te pegando a otro hora acá Cubrense la mía ponenmeca Tiene larga, tiene larga Dale otro mía Vale, hermano Un 3.50 por ahí, hermano Un 3.50 por ahí, hermano Ya lo vi Esta en 10, esta en 10, tirado en el pistol Esta de la roca que esta en 10 Un 3-50 Estar uno Hay batanas que salió, obligado El culo, se fue lejos, se fue lejos Me disparo como de 3 o 345, 345, pa allá Estoy dando la vuelta, estoy dando la vuelta Ya lo vi, 340, el 340 Me mando al frente el bot 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 de mi ¿Dónde está más o menos? 340 abajo 340 abajo 340 abajo Pero fue culpa mía, o sea, yo salí a regalarme Bueno, pues yo le iba a rusar por el para abajo Y le mando al frente el bot Le mando al frente el bot ¡Pero vi atrás! 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 ¡Gracias! 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 P***a, 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 P***a 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 Si me miran la cabeza nos va a matar Ya saben, Mario Me mató Si Este caco le salvó la vida Ahí está Dede ahí en N Bien, bien, bien Ahí nuestro Otro, weón Como otro Ustedes lo rápido, Papi ¿Qué es lo rápido, Papi? Si, Hafo debió bloquear este Y... y... y el charoto que está mapado a bloquear y... 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 Saca de lo que pueda y vete al otro cuerpo, que el otro cuerpo debe tener cosas buenas. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Miren. Viene, 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 viene. Ah, ese es un impostor. Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? ¿Vale? a 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